Dejé de que te conocí Jerónimo, tu hijo te está esperando ¿Martín? ¿Dónde? Está en tu escritorio Gracias ¿No quieres tu café? No, déjalo Martín Hola, pa ¿Qué haces aquí? Aparte de matar ¿Qué son esos? Invasores de la galaxia, Kirill ¿Y qué haces aquí? Mi mamá me trajo ¿Y el colegio? No hubo jornada pedagógica ¿Eso qué significa? Que no hubo colegio Claro Y jornada pedagógica es solamente el nombre científico, ¿no? Exacto Mi mamá tiene una reunión y luego un viaje Regresa mañana Y yo soy mejor que una niñera Porque estoy disponible 24 horas al día Los 7 días de la semana Y sin previos avisos Y gratis ¿Viste? Mira Martín, cuando vuelva a ver a tu mamá La puedes ver ahora Está con tu jefe Con ella no, tonto Con el otro Sigue matando ¡No! ¡Sí! Mi ex esposa y mi ex jefe juntos Qué agradable sorpresa No, no, no Nada de ex jefe Así no tengas que rendirme cuentas directamente Sigo siendo tu jefe Hola Silvia Tienes que quedarte con Martín Sí, ya me enteré ¿Qué haces aquí? Pidiéndole un aumento a Guillermo Para que yo te pueda dar más dinero al mes Si tú no lo haces Y no tienes los pantalones No me dejas otra alternativa Deberías de ser mi representante Jerónimo, no tienes el dinero para pagarme Silvia y yo solo estábamos conversando Jerónimo ¿Por qué no me habías dicho que tenías A una mujer tan encantadora? Ex mujer ¿Encantadora? Y preparada Inteligente Sexy ¿Necesitabas algo? Sí Hablar con mi ex mujer Pero Creo que estoy dormido Y esto es una pasadilla Regreso al rato Tranquilo, tranquilo Podría pasarme el resto de la tarde Hablando con esta maravillosa mujer Pero Desgraciadamente Tengo cosas que hacer Así que te la cedo Qué generoso Silvia Un placer Lo mismo, Miguel Tranquilo No te pongas celoso Ella es tu ex mujer Así que está libre Te presto mi oficina Para que hables con ella De verdad ¿Crees que quedé bien, Camila? Yo diría que Te quitaste al menos Diez años de encima Ay, no No digas mentiras No son mentiras Te ves preciosa Ay, gracias Bueno ¿Estás lista para irnos? A la casa No A nuestra segunda parte del plan Apúntalo a mi puerta Nos vemos a Mauri Bye Bye Gracias Silvia No es posible Que no tengas consideración Ni siquiera En mi primer día de trabajo ¿Y mi trabajo qué? Tengo una reunión muy importante En una hora Y no me puedo llevar a Martín ¿No la puedes cancelar? No Además salgo para el aeropuerto Así que igual te tienes que quedar con él ¿Y a dónde vas? A un seminario ¿Seminario de qué? De Tai Chi ¿De Tai quién? Tai Chi, Geron Una técnica de ejercicio chino Para aprender a controlar el estrés del trabajo Técnica de ejercicio china Es muy efectiva ¿En serio? Sí, eso he oído ¿Y sabes qué he oído yo? ¿Qué? Que necesitas un psiquiatra Si tú crees que un seminario de Tai Chi O como se llame esa cosa Es más importante que mi trabajo Estás muy equivocada Silvia Si tienes mucho estrés ¿Por qué no te tomas un calmante? Mira, Geron Si contamos todo el tiempo Que cada uno se hace cargo de Martín Yo te gano Al menos por el triple ¿Segura? ¿Ya hiciste cuentas? Te tienes que quedar con Martín Así que no te quejes Por quedarte con tu hijo un día No me estoy quejando Al contrario Disfruto mucho estar con Martín Y para tus cuentas No es un día Es cuando a ti se te pega la gana Y sin ningún horario en particular Silvia Lo único que te estoy pidiendo Es que cuando me lo vayas a dejar Me avises con anticipación Perfecto Jerónimo Te tienes que quedar con Martín ¿Contento? Me tengo que ir Todo cambio de look Necesita un guardarropa nuevo Yo nunca he comprado nada en esta tienda Esa es la idea Que todo en ti cambie Hasta las tiendas donde compras ropa ¿Manos a la obra? Ay no Bueno El sábado Enrique estuvo muy raro ¿Raro cómo? No sé A lo mejor fue por la boda Pero se veía triste O a lo mejor ya comenzó a tener problemas con Tatiana ¿Tú crees? No es lo mismo vivir un romance secreto Con una mujer a la que siempre encuentras linda, arreglada y perfumada ¿Qué? Despertarse en las mañanas y ver a esa misma mujer con el maquillaje corrido Y en bata de dormir ¿Nunca se te ha ocurrido llamarla? ¿A Tatiana? No Solo la vez que encontré su número telefónico en el estudio de Enrique Marcaste y te respondió el contestador automático No, no, no Ese no, ¿eh? Ni muerta ¿Y si ese día ella te hubiera contestado, qué le hubieras dicho? No sé, fue un impulso de momento Y nunca sabré si fue un error Mira No, 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 no Ese color me hace ver transparente Solo si no sabes qué maquillaje usar Yo cometí el error de enfrentar a la mujer con la que Pablo me dejó ¿Y qué pasó? Me destrozó Con la única arma que podía ganarme Su juventud Ay, bueno Tatiana no es una jovencita Ay, por favor Cualquier mujer menor de 40 años Es una jovencita Vete Ella te está esperando Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas, ni pasado Mi abrazo Sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Necesita la ayuda Desde que te conocí No pensé que estabas sola Pensé que estabas sola Desde que te conocí Uy, ¿y a ti qué te pasa? Estoy de mal humor No encuentro dónde dejar a Martín Y definitivamente no puedo trabajar con él aquí Bueno, entonces vete para tu casa Y termina lo que tienes que hacer allá ¿Estás segura? Por supuesto Yo no mido el trabajo por horas Sino por resultados Lo que pasa es que Pues me siento muy responsable Estamos a horas de estar al aire con el programa Y... 48 horas, exagerado ¿En serio no te importa? No, no me importa Tú deberías de ser mi exesposa Y no Silvia Porque contigo No tendría que discutir Ni pelear Gracias Vámonos, campeona Sigues matando en la casa De nada, Jerónimo De nada ¿Cómo se te ocurrió semejante cosa, Mariana? ¿Una fiesta en Itaquí? Pues sí, fue lo único que se me ocurrió Para que Arturo no fuera la de la idiota Esa que lo persigue todo el tiempo Mira, tus papás nunca te van a prestar la finca para hacer una fiesta Ellos no se van a enterar Es con poca gente Y cuando se acabe la fiesta dejamos todo como estaba Ay, por favor, ni siquiera te dejan salir de tu casa Bueno, ese es el único problema que no he solucionado todavía Menos mal, es el único problema que no he solucionado Es Arturo Arturo Hola, Mariana Llamaba para preguntarte si la fiesta en tu finca sigue en pie Sí, es que estoy organizando todo Entonces tus papás no decidieron mandarte a un convento por lo que hiciste el sábado No, yo solamente dije la verdad ¿Y qué? ¿Llamabas para eso? ¿Y para saludarte? No te creo, pero bueno ¿Ya dijiste que no vas a ir a la otra fiesta? Sí, sí, por supuesto Mariana, es Pacho Hola, Pacho Solo dime a quién vas a invitar a la fiesta en tu finca Pues por ahora a Arturo, a Elisa y a ti ¿Una fiesta de cuatro personas, Mariana? Eso no es una fiesta Mira, si quieres yo invito a unos amigos aquí del bar Gente de toda confianza Pero no mucha gente Cuando salgamos de la fiesta no puede quedar rastro de que hubo alguien Ah, o sea que es una fiesta de escondidas Si mis papás se enteran, me matan No te preocupes, Mariana, que para eso me tienes a mí, para protegerte y cuidarte Mariana ¿Estás segura que no te vas a meter en problemas por esto? Ya déjala, Arturo, ya no es una niña Ya oíste a Pacho, yo sé lo que hago ¿Sí? Tal vez Ahí viene, marica Bueno, tengo que colgarme Tengo sesión con tu mamá, de pronto nos vemos Adiós Adiós, mis niñas, que descanse Que tenga un buen tari, ¿eh? Bueno ¿Qué te parece si vamos al planetario? La verdad estuve estudiando eso en estos días en el colegio Y la verdad estoy hasta aquí De planetas y estrellas Bueno, está bien, entonces Vamos al museo Hay una nueva exposición de... Mala idea, ¿verdad? Muy mala ¿Por qué no vamos al cine? ¿Y ver otra película de robots asesinos? No, gracias Ya sé Vamos a que conozcas a Victoria No quiero Mientras la conoces Nos podemos comer unas hamburguesas ¿Y en dónde? En la hamburguesería que te gusta La de siempre Puedes pedir doble porción de carne Queso Tocino Y una malteada Que sean dos malteadas ¿Te caben dos malteadas? Está bien Una hamburguesa doble Con queso, tocino Y dos malteadas Ah, y sin verduras Cuando seas grande Quiero que seas mi representante No vas a poder pagarme lo que valgo Ah, y una condición Si me pides dos hamburguesas Renuncio No Si Victoria no me gusta No vuelves a salir con ella Victoria te va a gustar Espero Ahora sí ya no puedes cancelar la tal fiesta esa Yo no voy a cancelar la fiesta Así me tenga que ir a vivir a otro lado ¿A dónde? Mira, al único lugar que tu mamá te dejaría ir Sería donde tu abuela ¿Mi abuela? Claro Era una broma Mariana, tu abuela es peor que tus papás Sí Pero es mucho más fácil de engañar Mariana, tu abuela es peor que tu mamá te dejaría ir a vivir a la calle ¡Ah! 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 Ay, Camila, esto es una exageración En mi closet hay muchas cosas que están nuevas Lo que hay en tu closet pertenece a la antigua Victoria Todo esto pertenece a la nueva Victoria ¿Un día de estos me la presentas? Claro Misión cumplida Ya estás lista para cumplir 50 años por ahora No, no me digas que hay una tercera parte en tu plan, ¿eh? Porque yo no aguanto más hoy Bueno, sí, pero eso lo dejamos para otro día Ay Por esa cara debes ser Jerónimo Bueno Victoria ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Muy bien Es más, tuve una maravillosa e inesperada visita Y gracias a eso tengo el resto del día libre ¿Una visita inesperada? Mi hijo Martín Que por cierto se muere de ganas de conocerte ¿Qué dices si nos acompañas a comer hamburguesas? ¿Ahora? Sí, estamos en el restaurante que conoces ¿Cuánto crees que te tardes en llegar? Es que tengo que dejar a Camila en su casa Pero después me puedo ir para allá Perfecto Mientras Martín y yo vamos pidiendo algo Aquí te esperamos ¿Qué? ¿No quieres crayolas? Victoria, por mí no te preocupes Yo me puedo ir en un taxi Es que voy a ver a Jerónimo y a su hijo Quiere que lo conozca ¿Y por qué esa cara de preocupación? Si es hijo de Jerónimo debe ser un sol el muchachito Y si no, cuando te cases con él Lo mandas a un internado en Suiza ¿Cómo me veo? Bueno, como una mujer lista para vivir una nueva vida Ah, vámonos Es que no sé cómo explicártelo, Gerardo A veces Victoria me desespera con sus acciones Y con sus actitudes Cada nuevo problema de mis hijos Es un problema adicional a los míos Pero Ahora que estuvimos en la boda de mi hija Y que la vi tan hermosa No pude evitar sentir nostalgia ¿La extrañas? No sé No sé si la extraño a ella O extraño la vida que llevábamos Pero lo que sí es cierto Y que sí sé Es que entre Victoria y yo Hay un vínculo que jamás podré tener con Tatiana Ni con nadie más Los hijos, Enrique No sé si son los hijos No sé si son esos pequeños detalles Que teníamos cuando convivíamos Todos esos pequeños detalles Que fueron armando nuestra vida Y que se volvieron en nuestra esencia No tienes que explicarme lo mío Lo sé perfectamente Mira Elena es increíble Con solo verme a los ojos Sabe si he tenido un mal día O un buen día Con solo mirarme Sabe si estoy bien o estoy mal Y lo que es increíble Es que entiende cuando Cuando de verdad quiero estar solo Y se acerca cuando necesito su compañía Sobran las palabras, Enrique Son los años Los años que tenemos juntos Tú la amas Sí Sí Puede ser eso Enrique ¿Por qué no intentas regresar con Victoria? Escúchame, escúchame En estos meses que han estado separados Les ha servido a ambos para mirar su vida Como una retrospectiva Yo estoy seguro Estoy seguro Escúchame bien Que si tú regresas con Victoria La relación de ustedes puede ser muy buena ¿Tú crees? No es lo que yo crea Creo que necesitas darte el derecho De probar Date la oportunidad, Enrique Es que Amo a Tatiana No puedo renunciar a ese amor Una cosa Es lo que sientes por Tatiana Y otra muy distinta Lo que sientes por Victoria Y tienes que elegir Cuál de los dos sentimientos Es el que quieres para ti Cuál te hace feliz ¿Interrumpo? No, Tatiana Yo estaba de salida ya No, 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 no No te tienes que ir Solamente quiero decirle una cosita, Enrique Ya ordené la cama que tú querías La llevan el miércoles Antes de que lleguen los de la mudanza ¿Te contó que compramos apartamento nuevo? Sí Sí, ya me había comentado Los felicito Cuando terminemos de acomodarnos Tú y Elena están muy invitados a cenar Gracias Bien Adiós ¿Te das cuenta? Es una belleza de mujer Te destrozaría la vida Cuando abres la puerta Y te vas A ver ¿Por aquí? Hola Victoria ¿Te ves? Rara No, preciosa ¿Cuándo te cambiaste el pelo? Hoy Fue idea de Camila Martín, te presento a Victoria Mucho gusto en conocerte, Martín Tu papá me ha hablado mucho de ti Victoria sabe tus secretos más oscuros Incluyendo que a los 10 años todavía creías en Santa Claus Era para que me dieran triple regalo Ahí donde lo ves Es una caja de música Martín ¿Lo vas a saludar? Hola Hola Bueno, Martín va a ordenar hamburguesa doble Con queso, tocino y dos malteadas ¿A esta hora? Sí Lo que pasa es que no habíamos comido y... Martín tiene estómago de luchador de su... ¿Sabes una cosa? Ya no tengo hambre Martín Tranquilo Vamos a comer Y tú Tú te vas a portar con un niño normal Victoria Por favor, perdónalo Yo creo que no durmió bien anoche Dormí 10 horas anoche, por si no sabías Eh... Sí, una hamburguesa doble con queso Tocino Y... Dos malteadas de fresa Odio la fresa De vainilla Odio la vainilla De chocolate ¿Y para la señora? Ay, yo solo quiero una malteada de vainilla Bueno, y para mí, una hamburguesa sencilla y malteada de vainilla igual que la señora Odias la vainilla Gracias Hoy me encanta Tu papá solamente habla de ti, Martín Se siente muy orgulloso de ti Me contó que estás en clase de quitación Porque mi mamá quiso ¿Y a ti no te gusta? ¿Qué crees? Pues que no mucho Así son los niños Yo no soy un niño Yo creo que tenemos que hablar de eso, Mariana Es obvio que tú tenías una intención cuando hiciste el brindis Y me gustaría que me dijeras cuál es ¿Qué es lo que querías? ¿Llamar la atención? Es que vivir en mi casa es... Muy difícil Bueno, pero... ¿Qué es lo que tú querías lograr? Que me escucharan ¿Que te escucharan quiénes? Mis papás Solo lo hacen... Cuando hago cosas que no debo Yo sé que lo que hice está mal Pero nunca pensé en sus consecuencias Una de las cosas... De crecer y de volverse adultos es esa Todos nuestros actos... Tienen una consecuencia Sobre las personas que están alrededor nuestro La última vez que vine y me dijiste que pensara en... En algo que me hiciera sentir mejor Que me hiciera... Sentir feliz Sí ¿Y pensaste? Sí Lo que más quiero en este momento es... Irme de la casa, Elena Yo necesito estar sola Necesito estar tranquilas Sin angustias Sin presiones Yo necesito irme de la casa Y tú me tienes que ayudar Mariana ¿Tú quieres irte de tu casa y vivir sola? No Sola estaría peor Y mi mamá no me dejaría Yo hablo de... De irme a vivir a otra parte Por ejemplo ¿Con tu papá? Ya lo pensé Pero... No creo que sea capaz de... Soportar verlo con otra mujer También pensé en la casa de Elisa Pero... No creo que su mamá me acepte No sé si sea una buena idea que te vayas de la casa, Mariana A veces es mucho mejor... Enfrentar los problemas Verlos a la cara Y mirarlos con serenidad Eso es lo que quiero Pero es que vivo tan angustiada Y... Me da rabia estar en mi casa Yo sé que... Si me fuera un tiempo... Después vería las cosas diferentes Bueno Pero si no te vas a vivir con tu papá La única opción que se me ocurre es... Tu abuela y... Bueno... A mí no me importaría Bueno... No sé qué diría mi mamá Últimamente han peleado mucho y... Meme ni siquiera fue al matrimonio de Pablo ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hablar con ella para ver si logro convencerla ¿De verdad? Sí Pero tú tienes que hacerme una promesa, Mariana Ese tiempo que vas a estar fuera de la casa Lo vas a usar para reflexionar Para tratar de entender cuáles son tus problemas Y vas a regresar a tu casa con una actitud completamente diferente Prometo intentarlo ¿Una rebarada grande de pastel de chocolate con crema chantilly y nueces? ¿Qué te parece? Me parece que eso debe tener demasiada azúcar Y mi mamá no me deja comer tanta ¿No pensaste lo mismo cuando ordenaste dos malteadas de chocolate? Martín tiene razón Y tu mamá también ¿Sabes qué quiero? ¿Qué cosa? Irme a casa ahora mismo No ¿Estás seguro que no quieres un postre? Es tu última oportunidad, ¿eh? ¿Eres sorda? Dije No Martín Fue una de las mejores malteadas que me he tomado Gracias por invitarme A los dos Yo no te invité Bueno, entonces me quedas debiendo una invitación para otro día No te puedo invitar No sé si hayas visto, pero soy un niño Pensé que me habías dicho que no lo eras Bueno, a lo mejor escuché mal La verdad es que pareces mayor Nunca me imaginé que fueras tan grande Y yo no sabía que fueras tan vieja Si tengo que aguantarme alguna de tus amigas Prefiero que sea Valeria, que al menos es joven Martín, ya fueron suficientes groserías Pídele perdón a Victoria No No, Jerónimo, no es necesario ¿Qué esperas? Perdón ¿Podemos irnos? No La que se va soy yo Hablamos después, Jerónimo No, Victoria, espera No, es que tengo que recoger a Mariana Mariana y Martín se llevarían perfectamente, ¿no crees? Gracias No, gracias a ti Gracias por venir Me gustó conocerte, Martín Te llamo después Bueno Adiós ¿Sabes quién fue Abraham? Un hombre al que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Y cuando estaba a punto de hacerlo Lo hizo detenerse Agradece que no soy Abraham Porque hoy Ni siquiera la voz de Dios Podría evitar esta desgracia Te portaste como el peor de los malcreados Papá no me gustó Victoria no me gustó Joven Santiago Sí Estaba por preguntarle ¿Usted me pudo averiguar algo sobre lo de mi sobrina? ¿Su sobrina? Sí, sí ¿Se acuerda que le conté? Yo creo que Estaba muy dormido Porque la verdad no me acuerdo, ¿eh? Yo le conté Que mi sobrina toca en un restaurante por las noches Pero ese restaurante lo cerraron Y se quedó sin trabajo Entonces yo le pregunté a usted Si usted me podía conseguir algo Para ella Para que la contrataran Ella necesita el dinero Para poder seguir estudiando ¿Y qué instrumento toca? La guitarra Y canta muy bien Con decirle que en las reuniones familiares Ella es el centro de atención Siempre la ponen a cantar toda la noche Perdón, pero tengo mucha prisa Si quieres dile que lleve su currículum A la bodega de ensayos ¿Su curr... Eso es un... Una hoja donde escriben Qué estudios tiene Dónde trabaja Y esas cosas Sí, eso Y yo veo qué puedo hacer por ella ¿Va? Gracias, joven Santiago ¿Vienes a cenar? ¿Será cierto lo del joven Santiago Con la señora Camila? Sea quien sea El joven Santiago Ya no es el mismo de antes ¡Victoria! ¡Qué sorpresa! No, dime qué te hiciste Porque no tenías ese look El día del matrimonio Camila decidió Que necesitaba una renovación total Pues hiciste bien Te ves divina Te quitaste por lo menos Cinco años de encima Ay, no me digas eso Me da miedo Camila me dijo Que no va a descansar Hasta que no me vea Diez años más joven Por favor Una sola cosa No te dejes llevar ¿Dónde es su cirujano plástico? Ay, no, no Ni loca, ni loca ¿Y Mariana? Está en el baño Ya viene Pero sigue ¿No quieres tomarte algo? No, muchas gracias Victoria Dime qué te pasa ¿Te ves preocupada? Ay, cosas que tengo que solucionar Pero nada grave Elena, mi amor No encuentro los tomates secos ¿Dónde los pusiste? Hola, Victoria No sabía que estabas aquí Hola, Gerardo Ay, solo vine a recoger a Mariana Te ves muy linda ¿Verdad? Gracias ¿Y ese adelantar? Elena te puso a cocinar esta noche Bueno Ahora soy una mujer que trabaja Alguien se tiene que ocuparte las labores de la casa, ¿no? Pues sí No, ¿por qué no se quedan a comer? Estoy haciendo una receta nueva de pasta Sí Ay, gracias Me encantaría Pero es que... A mí me encantaría Tengo hambre Y de la cocina viene un olor delicioso ¿Qué dices? Bueno, pues sí Este, nos quedamos Óyeme bien Hoy yo quiero ser más que una amiga Y solo quiero pasar un buen rato ¿Puedo ver televisión? No A lavarse los dientes y a la cama Papá, aún no es hora de acostarme ¿Hoy sí? Entonces ahora me vas a castigar porque no me gusta Victoria No Te voy a castigar porque te portaste muy mal Si hubieras sido otra persona, no te hubiera importado Martín Si hubieras sido otra persona, no te habrías portado tan mal ¿Cuántas veces te dije que no quería ir? Te pedí que la conocieras Y lo mínimo que podías hacer Era ser respetuoso Martín, no me gusta esa actitud Así es que... Ni modo A lavarse los dientes y a la cama ¿Sabes una cosa? Victoria en este momento me está cayendo peor Martín ¿Qué? Me voy a ir a lavar los dientes y me voy a acostar Porque mañana tengo colegio Jerónimo Herodes Acosta No suena tan mal Es que si uno toma en cuenta La educación de los hijos considerando la primaria, la secundaria y la universidad Termina costando más que comprar una casa Sí, sí Multiplica eso por tres y ya te imaginarás No, 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 gracias Ya tengo suficiente con Arturo Claro que yo sé que lo que invierte en él Regresa con creces Ni creas que te voy a atender gratis en mi consultorio Te felicito, Gerardo La comida está deliciosa Me vas a tener que dar la receta, ¿eh? Yo no había visto comer a Mariana así hace mucho tiempo Soy cocinero por inspiración Voy mezclando los ingredientes a medida que los voy preparando Y al final el resultado... Delicioso, delicioso Es frustrante, ¿sabes? Jamás puede repetir un plato Hijo, antes de que se me olvide ¿Para cuándo necesitas el dinero para la materia que quieres adelantar en la universidad? Cualquier día de esta semana Pero antes del viernes Arturo no hace otra cosa que estudiar Y ahora como si fuera poco quiere ocupar su tiempo libre en estudiar ¿Tú lo puedes creer, Betrullo? Ya le hemos dicho que tiene que relajarse, que tiene que salir a divertirse Pero no hay caso Y yo les digo que por ahora lo único que me importa es mi carrera Más adelante habrá tiempo para lo demás Claro Entonces no vas a fiestas Muy poco ¿Y tú? No Me la paso estudiando ¿Y cómo te va en la escuela? Bueno, en calificaciones va muy bien ¿Y ya sabes que quieres estudiar? No, todavía no, pero quiero algo relacionado con moda Uy, hablando de moda Hace días no encuentro mi camiseta azul ¿Te acuerdas? Porque tiene unas letras aquí Sí, bueno Voy a preguntarle a la empleada cuánto la veía Bueno, pues Yo creo que ya va siendo hora de irnos, Mariana Victoria Necesito hablar contigo un momento Sí, sí, ya Vamos Vamos Por hecho Permiso Así que te interesa la moda Se trata de Mariana, me imagino ¿Cómo la ves? Mejor Cada día progresamos más y ella se siente más en confianza Ay, yo sabía que traerla contigo iba a dar buenos resultados Empezando por la cena Te juro que Mariana no comía lo que comió esta noche Desde hace muchísimo tiempo Por eso quería hablar contigo, Victoria Porque hay algo que Mariana quiere Y Dada las circunstancias y el progreso que he visto Pues creo que no es mala idea permitírselo ¿Algo que Mariana quiere? Sí Mariana quiere irse a vivir un tiempo fuera de la casa ¿Sola? No Simplemente lejos del lugar que le trae Angustia y coraje Relaciona su casa con el rompimiento que hubo entre tú y Enrique Bueno, con todas las luchas internas de la familia Es apenas natural que quiera alejarse un tiempo de ahí No, eh Ya sé que las cosas no han sido fáciles Pero huir de los problemas no sirve de nada, Elena Estoy de acuerdo contigo, Victoria Pero si Mariana se va unos días Va a apreciar más a su familia Y cuando regrese Su comportamiento probablemente va a ser mejor ¿Y te dijo a dónde se quería ir? Ah, no, no Seguramente con Elisa Porque ahí no hay ni quien la controle Victoria En ese momento lo que Mariana realmente necesita Es que tú confíes en ella Lo ideal sería que se fuera a vivir con Enrique Pero nada en las circunstancias Bueno, ella está dispuesta a vivir con Mercedes ¿Qué? ¿Prefiere vivir con mi mamá que conmigo? Sería solo por un tiempo, Victoria Mira Eso te demuestra lo angustiada que está No, no Yo no podría estudiar medicina De solo ver sangre me tiemblan las rodillas A mí me pasa lo mismo Para estudiar medicina hay que tener una vocación especial Y eso es lo que tiene Arturo ¿Y no has pensado en estudiar otra cosa? No Sabes que cuando era niño Le encantaba jugar al doctor Nosotros le regalamos un disfraz de médico Que tenía el fonendo, tenía el bisturí El martillito para los reflejos ¿Y sabes qué hacía? Se pasaba horas, horas jugando a que era el doctor con sus muñecos ¿Así que jugabas a ser doctor? Bueno, con permiso, ya regreso ¿Qué estás haciendo, Mariana? ¿Quieres que me descubran o qué? No Yo solamente estoy jugando a ser una niña buena Así como tú Ten cuidado con lo que dices Ay, no te preocupes Tus papás piensan que eres un santo Y yo soy la única que realmente sé que eres un diablo Óyeme bien Hoy yo quiero ser más que una amiga